Cipro A-C-M-R Hola Hola como estas? Hola chiquita A que horas pasas por el pan? Hola amigos Soy Cipro Show Cipro Show Repite, 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 repite Anda repite mi amor, Cipro Show Les había dicho que iba a hacer un video reacción del ASMR Y lo voy a hacer Pero antes quería hacer mi propio ASMR Porque en lo personal me encanta Pero me encantas mas tu Que zorra soy Respeto mucho el ASMR Porque realmente relaja mucho En lo personal a mi me relaja bastante En vez de ver porno Pues miro videos de ASMR Y para los que no sepan que es ASMR Pues vale pito, busquenlo en Wikipedia Porque yo no soy enciclopedia para estarles diciendo que significan las mierdas Así que busquenos ustedes Pero es como unas cosquillas que sientas en el cuerpo No confundan las cosquillas del ASMR con parásitos No, para nada Muy bien Voy a hacer mi propio ASMR con unas cosas que tengo acá Si escuchan algún ruido es que es mi abuela que esta aquí abajo encerrada Cállate abuela Ok Yo no se como pueden hacer esto porque yo no tengo callos en las manos para poder hacer esos sonidos Ni tengo uñas largas Pero bueno Hagámoslo Quítate la ropa y hagamos el ASMR Mira esto No se si se escucha pero me vale pito ¿Quién es? Somos los testigos de HIV Ay entonces pues no estamos Prácticamente los tapping no me gustan mucho ¿Qué es lo que tu madre?! No se piensa ni nada Hace caso que te estoy arañando las nalgas Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gustas, te gusta, 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 te gusta Ay, perdón pendejo ¿Quién es? Somos los testigos otra vez Pues ya les dije que no estoy Queremos hablar con usted Pues ¿Cuántos son ustedes? Cinco Pues hablen entre ustedes Papi quiero ser tu sicaria Yo sé que te gusta Por eso te salen estrías Porque tu novio te arruñe las nalgas No lo debes de hacer Bueno, esto no funcionó Agua Agüita, 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 agüita Sí, pero ¿Por qué eres tan pendejo? Ay, cállate estúpida Ay, esto me recuerda al chupe ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te importa? Ay, la verga Vas a chingar el micrófono, pendejo Ay, cállate Espérate que no Yo veo que lo hacen así Y es Wow Bueno, si muero electrocutado Pues voy a generar pistas ¿Por qué me van a ver? ¿Por qué me van a ver? Chinga el micrófono Como que no te costará Dinero Ah, perdón Ok Pero acá me estoy muriendo del calor Yo no sé cómo soporta la gente de la ASMR No poner el aire acondicionado O el ventilador O a su mamá soplando Para que entre aire Yo Estoy con esta camisa rosada Pero si ustedes vieran aquí abajo Estoy en pelotas ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ajá Estoy en boxer Perdón Le robé a mi madre esto Pues es para hacerse los tintes de cabello Dice ella Duérmete Duérmete querida No, es que si no te duermes Te voy a matar Lentamente Te voy a poner una linda almohada En tu cara Hasta ahogarte Y verte morada Como verengen estúpida Perdón La puta marca Duérmete Duérmete Porque si no Llego a tu cama Y te hago el amor Duérmete Allá duérmete Quiero que te duermas Soy pressure Duérmete por favor Yo sé que tienes mucho sueño Y que debes estar diciendo Está valiendo madre Este cifro Siento ASMR Pero por lo menos Hago el intento Hazte caso Que te estoy peinando Bebé Si eso Perrita Elijo del otro Peinito Te voy a peinar Te voy a peinar Amiga La ceja Porque así como Estas tienes Me pareces Frida Kahlo Te lo digo Porque te quiero Amiga Si no No te dije nada Ah yo sé Que eres perra Pero no de raza Así que no te hagas Yo sé Yo sé Yo sé Que tú eres linda Pero no te habían dicho Que tú eres las 3F Si Fea Fácil Frentona Y falsa Yo sé Te dije 3F Y dije más Solo estaba viendo Que no fueras pendeja Y que supieras contar Aparte de 4F Puedes contar Ya suficiente Por eso eres mi amiga Porque eres inteligente Aparte de fea Frentuda fácil Y Fiona Como dijo Teresa Pero no la madre Teresa de Calcuta Teresa Entre ser y no ser Ella Exacto Es mejor ser Creída Y rogada A perra Fácil y regalada Ahí está Otra cosa que me encanta Del ASMR Es cuando hacen Con productos como este Pero lo hacen comestible Yo también lo he hecho Vamos a probar Obviamente esto es Crema Shanty 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 Crema Shanty Crema Crema Shanty Vamos a probarlo Se me olvidó hacerlo No es crema Shanty Es jabón de verdad Pues Que asco Parezco tris porno Con esto Pero miren Ching el micrófono Arruinalo cabrón Después Con el culo Vas a grabar Los doblajes Ok Lo he fallido Me gusta el ASMR Cuando tienen El Micrófono Con los oídos Que sientes Que te entra por un oído Y te sale por el otro Te encanta La putería Repita Rapita, 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 rap Son las 1 y 27 de la mañana y yo estoy haciendo este video para ustedes porque quería hacer ASMR para ti, para ti gordita bonita, para ti mi morenita sabrosa, para ti mi altota jirafa, así me gustan para que me baje el complejo del refri, para ti mi chiquita, 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 y para todos los caballeros también, porque para todos hay amor, gracias por haber visto este video desagradable, en serio, lleno todavía de espuma, porque me metí al hocico, espuma de verdad, porque pensé que me habían preparado la puta crema Shantigi, pero no, Shantigi, 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 me encanta el ASMR, veo a Mol ASMR, veo a Julie ASMR, creo una chica peruana, veo a susurros del sur de España, que me encanta que no habla Shantigi, que se viste de anime, veo a la japonesa esta, esto lo enseñe el hocico, pero que está bien buena del hocico, una que se pinta los labios y se pone miel y todo eso, me encanta, no sé, creo que se llama Pugo, algo así, no sé, pero no sé, que mastica goma de mascar, me encanta ella, también me encanta un chico de Inglaterra, que todo se pone de color negro su ropa y es súper, súper bueno, así que me voy despidiendo porque la cámara dice que ya no, que ya no soporta, así que adiós, gracias, les debo el video reacción de la ASMR, que ese no va a ser susurrado, va a ser normal, ok, ASMR, rico, 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 tres tristes tigres comieron en un trío, en un trigal, duérmete chiquita, duérmete ya, cabrona, que no voy a pasar todo el tiempo, susurra, no voy a quedar afónico, duérmete, duérmete, cuídense, adiós, 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 le corto el pelo a la cotorra.